Ardiendo está la hoguera un año más, la danza prima ya vuelve a sonar. Señor Sanchoam, la fiesta va a empezar. Señor Sanchoam, salgamos a bailar. Si bebo me entran ganas de llorar, si no al fin de la noche lloro igual. Señor Sanchoam, la fiesta va a empezar. Señor Sanchoam, salgamos a bailar. A ti el trabajo no te ha de faltar, el nuestro no sé cuánto va a durar. Señor Sanchoam, la fiesta va a empezar. Señor Sanchoam, salgamos a bailar. No sé si para bien o para mal, como eres de madera no hablarás. Señor Sanchoam, la fiesta va a empezar. Señor Sanchoam, salgamos a bailar. No sé si tú podrías escuchar a un tipo que jamás te va a rezar. Señor Sanchoam, ayúdame a buscar. Señor Sanchoam, que ganas de pecar. Ya no queda nada por cantar. El cuco por nosotras seguirá. Señor Sanchoam, la fiesta va a empezar. Señor Sanchoam, salgamos a bailar. Señor Sanchoam, la fiesta va a empezar. Señor Sanchoam, salgamos a bailar. Señor Sanchoam, salgamos a bailar.